una chulada mi gente esta cosa es una cosa de lo mejor que hay para el tiempo de carolco buenos días que dicen buenas noches aquí andamos con un shorty vamos a hacer un coctel de fruta delicioso vamos saludos y bendiciones que me cuenta que le cuento que no cuando todo lo cuento nada pero con despierto hablo de magasán usted evidente pero buenos días buenas tardes buenas noches mi gente este debe contar qué como estoy diciendo mi gente ahora tenemos ganas de ahora calentó el sol ya calentó un poquito el sol ahora ya casi la nieve se lo está yendo ahora está a 55 la temperatura ay que huele ahora no está a 20 como sabe que día no hombre yo hasta ya no ocupo ni chamarra o así cuando yo traigo chamarra es porque ya el tiempo que está cambiando mi gente entonces pues me dieron ganas de hacer un coctelito de frutas a ver cuáles son las frutas que vamos a usar un melón una piña un melón de esos reales como el que me dio este limón este me lo dio este alex saludos alex un limón sote alex y toda su familia y luego a poner aquí una jicama porque a esa jicama como me da mi tentación porque cuando la saco uno del fil es que si es una cosa muy rica y luego dos pepinos mi gente miren dos pepinos y luego ya pues aquí sigue su limoncito a su gusto y si le quieren echar sal usted puede echar sal pero no aquí tenemos el tajín es especialmente para eso entonces mi gente ahorita vamos a es un pepino muy encantador muy delicioso muy verde muy fresco si es la grama de la marqueta una persona lo que tenemos tenemos que primeramente vamos a sembrar pero ahorita ya ven que está el tiempo hoy tenemos el tiempo para poner a poner a poner la semilla ya mero no tardamos mucho mucho lo ponen así con el cáscara pero yo me gusta mejor me gusta y mejor este limpiar lo mejor entonces vamos a echar aquí si está mi gente la cosa miren con el pelotapas de bolada no no esa cascara se puede guardar y usarla para otra cosa otra se puede dar a la persona que tiene gallinas se le da a las gallinas también se la puede comer usted también eh pero también los conejitos se la comen ahorita hay mucha hambre para los conejos porque no tienen que comer entonces vamos a trabajar allá afuera para que se echen un una comidita una comidita así está mi gente vamos a apelar esta a ver cómo nos da jicama jicama miren hay que tener un cuidado para apelarla miren tiene que tener un cuidado tiene la cáscara media durita a ver no está tan dura nada más que tiene que uno hasta pensarla y aquí la pelota más fácil no hombre usted ya en Zacatecas era frutero yo era frutero era frutero vendía frutas vendía frutas o sea yo yo en México en mi en mi linda tierra yo la verdad nunca sufrí por dinero yo yo todo el tiempo le hacía la lucha a la vida y nos puede hacer una demostración de cómo le decía la gente vengan por sus jicamas vengan vénganse a las guayabas hay camotes vénganse a la jicama y también vendía cañas vénganse a las cañas mi gente yo era carajo caraquillo yo no me gustaba pues echando el grito nomás y la gente de volar de volar llegan vénganse al un señor un señor me acuerdo que que decía vénganse al queso de más adentro toda la gente pensaba que era del mejor y luego ya iban y cuando partían el queso tenía masa oiga usted me vendió el queso con masa dije pues yo le dije que tenía más de más adentro de más adentro y ya que o entonces quiere decir sí no voy a pensar que era del mejor no cuál mejor entonces así es la cosa mi gente miren esta esta piña va a ser un poco madura pero apenas va a estar buena voy a guardar aquí en la cascaita porque vamos a hacer una un tecito ustedes pueden llevar ahora no lo hagan porque vamos a tener algo de trabajo no se les preocupen si le quitan mucha cáscara toda la casca la va a ir al al agua que viene fresca este coctel de fruto va a quedar delicioso debe de quedar no le digo que todo lo que yo hago queda muy rico pero casi la mayoría queda rico ¿por qué? porque le voy a decir una cosa yo a mi gente nosotros aquí hacemos el trabajo con amor con mucho cariño para nuestra gente nunca andamos ahí que nos andamos acabando que que la fregada que rápido no nosotros agarramos a nosotros agarramos tiempo tiempo porque tiempo es el que sobras en esta vida sobra tiempo vida es la que hace falta vida entonces mi gente yo no me voy a andar preocupando por andar hay que que oque la fregada que no no nada eso nada vamos a partir el melón vamos a partirlo por partes porque no quiero partir todo por partes vamos a ver tiene tu buen diente a Lucas y la semilla en vez de la guardada para hacer plantaciones si yo esta semilla la guardo pero estaba muy temprano quiero ver si agarro unos melones más buenos que es que este melón todavía para para este sembrar algo bueno si siembra uno buena semilla hay buena fruta hay buena fruta entonces hay que sembrar bueno para que la gente que pueda sembrar tiene su terrenito siembren sus cosechitas claro que si para que no tengan que ir a la tienda a pagar así es mi gente así es mi gente este melón no lo vas a hacer porque es mucho entonces se va a guardar entonces vamos a para que todo esto hay malmente mi gente para ahí vamos miren mi gente vamos a vamos a vamos a aquí con cuidado nos van a cortar porque este cuchillo se lleva los dedos y no se siente uno no se siente uno ahí está miren estamos arrancando la lonja al cuero así mero mi gente ahorita le vamos a mandar saludos a una señora que se llama Beatriz Patiño salud para Beatriz Patiño vive en Nueva Jersey salud para Nueva Jersey hasta allá para toda la gente que se encuentra por ahí cerca de con ella le vamos a mandar un saludo a Lulu Jenny y Jesús salud para Lulu Jenny y Jesús así mero así mero y también ya todavía tiene más saludos es todo bueno también le quiere mandar un saludo este a principalmente a a don Marcos Marcos Gualle si o y Angélica Gualle y a don Angélica Gualle este esperemos que se encuentren bien y salud también para don Rafael y don Ovaldo don Rafael y Lorena y don Ovaldo y Margarita este salud para ellos y de allí este vamos a empezar a mandar saludos a toda la gente para un salud para el VIP que es toda la gente que estamos allá alrededor que es gato jarocho que es el mero principal el cabeza del VIP con con este don Andrade don 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 Faustino Andrade salud para él salud para Zacatecano Don Chuyo Valle no Don Chuyo Valle y salud para Chepe Rams Chepe Rams aquí andamos mire este es un cartelito para echarle ganas y también vamos a mandar saludos a Danilo ya necesita se encuentra por allá por este por Guatemala y un saludo también para su hijo para su hijo que se llama como se llama el niño se llama este se llama Denny se llama Danilo también salud para su hijo también Danilo y siempre me dijo echame un balazo para Guatemala ahí está para Guatemala y hay que le mandar un saludo a a este Saúl a Saúl y a toda su gente que por allá alrededor porque nadie se se va a quejar que no le mandamos saludos entonces también quiere mandar un saludo a Rancho La Comenzón un saludo para todos ellos no lo voy a a mentar porque son muchos Irasú oh Irasú Irasú y Israel y como se llama la otra Susú algo así pero hay por ahí va ahí ya saben que son entonces un saludo también para All's Kitchen también tiene tiene una ella tiene una un YouTube también suscríbase al canal de All's Kitchen y lo mismo vamos a hacer con el con el canal de del gato jarocho también suscríbase al gato jarocho él también hace muy buenos videos suscríbase al canal de se llama el rincón rc ese canal está muy bueno hace mucho marisco muy bueno trabajan ellos muy buenos salud también para Vitalina y su esposo Román Román saludos para ellos nos están viendo aquí en cerquita de Modesto por ahí vive Martín el mexicano y el paisano de Nazas también vayan y si les encanta el contenido de esa gente pueden suscribirse a sus canales también 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 una señora que nos manda saludos de las tufas como se llama Anachelli Anachelli también saludos para ella también saludos y también para todos los que nos están viendo todos los youtubers que nos están viendo también porque todos a todos los youtubers que andan haciendo youtubers saludos también para ellos ahí de vez en cuando se les va a mandar sus saludos claro que sí y así es mi gente aquí vamos a disfrutar esta bonita tarde que está muy rica con este solecito ya tenía tiempo yo que no salía disfrutar este lindo momento de 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 este viento de este agarrar aire ya como que estar encerrado uno como que se siente uno muy encalmado después estoy un poco encalmado y con esto me voy a encalmar más entonces aquí vamos a partir los limones a partir de limón mire mire este el de Alex el de Alex con este Alex mire Alex ya con su tajín Piña Piña para la niña Una chulada Una chulada mi gente Esa piña está muy jugosa Esta piña es una Una belleza de piña Esta nuestro pepino delicioso Ustedes lo pueden partir También como les deje Como se les haga mejor Pueden partirlo también así Miren Así Pero Cada quien es el estilo Yo me gusta partirlo así A lo largo Porque me acuerdo yo Cuando Allá en México Ya sea los vasitos Larguitos Yo lo hacía así Largo ¿Verdad? Entonces Todavía tengo el Tenemos la misma Este Si lo mismo de antes Pues que está un impuesto A lo mismo No se nos olvida La Como quisiera decir No sé cómo expresarlo Porque ustedes saben Pero De cuando uno Trabajaba en su rancho Que nunca Uno nunca va a perder La costumbre Ander 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 Es que yo estoy Un poco tenso Estoy un poco menso También Como Para que mejor me entiendan Para que mejor me entiendan Que estoy un poco mencillo También tiene que ver Mucho de eso Entonces Pero bueno Eso ya no se va a ver Eso ya Ya como dijimos Todo eso Queda Quedó Ay ya Para siempre Yo ya no voy a Y listo No voy a hacer ya Mencito Más Entre mamás Para decirte la cosa Mi gente Para que no digan Oye No que te creías Muy listo No Yo nunca he sido listo Nunca Yo Soy el mismo De que empezamos Y Y voy a hacer el mismo De cuando No No hay que ser listo Ni menso Nomás hay que ser Entre medio Un poquito Bueno Como Bueno Eso lo voy a atar A mi gente Que Que hasta Hubo Un comentario Que dijeron Póngale al canal El lírico Y el menso Entonces yo le dije Carmelo ¿Cuál te gusta? Dice Pues para mí Da la misma Entonces Ahí ustedes En su comentario Mándenme decir ¿Cuál le gusta Para el lírico Y cuál le gusta Para el menso? A ver qué A ver qué opina Mi gente Yo pienso Que iba a hacer El mencito Pero no le hace ¿Qué dice don Faustino? ¿Qué tal? ¿Qué han hecho? Aquí nomás Haciendo fruta No Está bueno Una fruta deliciosa Que se va a gozar ahorita Órale Una ensalada De fruta Sí Apenas acaba de llegar Don Faustino ¿Qué dice don Faustino? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Toda esa gente bonita Sí ¿Qué andamos? Oh Está bien Pues en la friega Trabajando Aquí estamos don Faustino Te vamos a hacer Un cóctel de Chogo De comida pues De acá De frutas Sí, sí Que cambiarle a la comida Ándele Cambiarle a la carne Ahora 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 como se puso El día poquito más calientito Podemos disfrutar Una frutita Todo está bien Sí Una fruta Deliciosa Algo al A la temperatura ¿Cómo se siente don Faustino Y anda mejor? Pues andamos igual No hombre ¿No salió el pie don Faustino? No me asuste Sí Este no No hay esperanzas Ah carajo Hay que meterle un Cuchillo ¿Qué dijo el doctor? Todavía no Hasta el lunes Ay, ay, ay Entonces No, todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si Dios quiere Sí Son rachas que se vienen De repente Hay que tener paciencia Dijo Calimán Son rachas que se vienen De la vida De la vida No, no De todo es lo mismo No Cuando tenemos En esta vida Y lo voy a confirmar A todos Aquí en esta vida Que todos tenemos problemas En esta vida Todo, todo el mundo Tenemos problemas No hay Quisiera que me dijera Alguien Yo nunca tengo problemas Todos tenemos Hasta el mar rico Tiene problemas No, pues Entonces Si no son problemas De salud Son problemas De otra cosa Pero problemas Sobran Se está devaluando Mi dinero Dice No, está caramba Entonces ¿Qué voy a hacer? Y puras de esas Yo sé que todos Tienen problemas En esta vida Todos tenemos problemas Sí Y que alguien me diga A mí Que no es cierto No, hombre Que me lo confirmen Porque la mera verdad Esta vida Se hizo preciso Para vivir Con problemas No, no Para disfrutarla No, bueno Hay que disfrutar El momento Porque mañana Al ratito Sabe cómo estaremos Porque mañana Vienen los problemas Miren, mi gente Aquí está mi coctel Miren, aquí está Ahí está mi coctel Ahí está Ahí está La fruta Piña 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 para la niña Don Facino Hay que cambiarle Sí Y el limoncito Limoncito Ay, ay, ay Miren, mi gente Miren, mi gente Miren, mi gente Chiquito Esta cosa Es una cosa De lo mejor Que hay para Para el tiempo De calor De calor Está muy caliente Por eso Se vino a mí a la mente De echar esto Se le antojó Se le antojó Entonces Ustedes van a ver Mi gente Ustedes van a ver Mi gente Miren 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 nomás Ay, ay Como dijo mi abuelita Ay, mamá Como te quede Mi apa Ay Y esta se la dedico A Margarita Que está por allá En Ecuador Víctor Hugo Saludos Ay, que le manché Manché mi mesa Pero Ay, sí Ahorita la limpiamos Miren Miren, mi gente Aquí hay tres cosas Que me gustan a mí mucho Una, dos Tres Cuatro Cinco Hay cinco cosas Todas me gustan igual Pero hay una cosa Que me gusta más ¿Qué creen ustedes Que me gusta más, mi gente? Ustedes Mándenme un comentario A ver si la tiran Y si la tiran Les voy a hacer un coctel Si está aquí cerquitas Se los hago yo El coctel Y se los voy a regalar Si les tienen Que es lo que me gusta más De estas frutas Que está aquí Les voy a hacer un coctel Al que me manden un comentario Pero Pero nomás un coctel Va a ir Nomás uno ¿Los voy a hacer uno El que gane? Sí Ah, bueno Entonces ¿Qué creen que me gusta? ¿Cuál creen que me gusta, mi gente? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que me gusta, don Cristino? ¿El taquín, Choy? ¿Eh? ¿El taquín? No, no ¿Cuál fruta me gusta? ¿Cuál fruta? ¿Cuál fruta? ¿Cuál fruta me gusta? Ah, la jícama Esa es la que me gusta a mí Andale Esa es la que me gusta a mí Porque No, porque recuerdo a mi gente Cuando andamos en el estilo Cuando en aquel calórico Grabamos una jícama Y la partimos por la mitad Y le echamos un poquito de limón Ah, qué rica ¿Eh? ¿Qué me gusta, don Cristino? ¿Y dónde es el coctel? Coctel ahí está, aren Ahí está el coctel que me gané Ah, bueno, el pepino ¿Es el otro no? Está buenísimo Vamos a ver Limón Este va a ser De De Alex Cortés De Alex Cortés Su limón real Mire Andale Rico Luego Falta otra cosa Falta esta cosa Miren, miren mi gente Piña Para la niña Piña para la niña No le echen mucho a este Porque si le echen mucho Como que lo amargan Echenle poquito A gusto Pum Y Luego El melón Amarillo Me dijeron Cuando 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 No hables Por favor No hables Que dijo Si no lo hablo Porque no puedo hablar Pues sí Pero si podía hablar Si hablaba Estoy bien mi gente Vamos a ver Que rico está esta Que Que No Ni me quise Morir con esta comida Tan rica Digo no es comida No, no Que se va a morir Con esta fruta tan rica Fruta Miren Ya Ya me lo voy a tener En mi jardín También para que Para demostrarles a mi gente Miren Vamos a ver Para que se le antoje Para que vayan por su fruta Al mercado Bueno Lo más no es que no puedo Es que me trapo No puedo hablar Con la boca llena Aunque el pitoso Se me trapo Es que fallo la pólvora No 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 Pero este merón Está pero Pese miel Mi gente Vamos a ver Es un coctel de frutas Hacerle un coctel Ahí está Don Fattino En la silla Don Fattino Vamos a hacerle a Don Fattino Un coctel de 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 fruta Don Fattino Y que Don Fattino Vino a visitarnos Don Fattino Vino a visitarme Estamos contento con Don Fattino Que vino a visitarnos Es que Don Fattino Es una chulada De viejo Este Don Fattino Es una chulada Ay Faustino Ay Faustino Le decía a una señora Don Fattino Ay Faustino Como te quiero mucho Faustino Dígame si sí o no Don Faustino Claro Hay que decir Alguna mujer Le gusta a Don Faustino Mándenle un saludo Para que lo reciba Es que Don Faustino Es una persona muy Es una persona muy ¿Cómo se dice? Muy humilde Muy sencilla Es una persona que viene de rancho Él tiene su rancho en México Pero él no presume Él no presume De que tiene rancho Porque él es como Ya ven que las personas humildes No presumemos ¿Para qué? Él tiene su rancho allí Y él es feliz Con su rancho Entonces Don Faustino Es un hombre de agallas Y también Don Faustino Se va a comer un limón Ahora Don Faustino Orale Don Faustino Don Faustino Don Faustino Don Faustino Digo en la mano Ahora En la mano Porque Don Faustino No puede muy bien Porque anda un poquito enfermito De su pie Andele Y Entonces nosotros Ah pues allí le rociamos Igual que Ah Espere Espere Ah Ya se tiró Limón Limón Le hace No le hace Sí Es el limón El limón Que da todo el sabor Al caldo El que le da la vida Si no hay limón Para el caldo El caldo no sirve De gente Entonces Don Faustino Se va a echar algo rico Que ni en la playa Se va a vendrán Andar en la playa Pero ni allá Se va a vendrán Un coctel como este Allá Es otro tipo de cocteles En la playa Ah bueno Eso no se deben de decir ¿Eso no se dice Me daban Faustino? No No Unos camarones Usted sabe Al rojo vivo Si Es que como dijo Don Chori No hay que echarle mucho Porque Se amarga Si queremos dar Si don Faustino También avienta la pala Vamos a ver Si no más O no más Yo Vamos a ver A ver que hizo Don Faustino A ver No pues es que Deje Deje tomar asiento Para poner A ver ¿Qué le dije? Hay agua Sí, sí, claro Sí Ahora Ahora lo que tengo que cuidar Son mis burras Que no se caigan Claro Claro Mire Entonces empezamos Con la jícama ¿También? Sí 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 A ver Vamos a ver A ver Si ha visto un malafel Faustino ¿Hay un malafel? No hay un malafel A ver Yo no sé Pero Dicen que el picante Es el que pica Oh, sí Es el que bueno ¿Verdad? Ándale No te vas a sogar Faustino No te oyes Faustino Ándale Cuidado Faustino Es que de repente Esa cosa cala ¿Mande? De repente cala Sí Este No sé qué pasó A mí el sabor De lo picante Ya no me pega En la boca Ya me pega en la garganta Ah, bueno Por la bola Por la bola Eso es La bola Por la que no puede uno bailar ¿Por qué no baila Se abogó? ¿Qué dijo el doctor? Es por la bola Está el mío Está bien buena Esta cosa Es más bueno Voy a echarle para ese otro limón A ver Lo chico está aquí en este Bastante Bastante Tajín Más limón No me acuerdo Quién dijo Pero dice Llegó el tiempo Mucho limón Nunca es Nunca me había pasado Así Ya empezó No, así La bola Miren La bola Ay, hijo de la mañana Vamos a ver Lo voy a probar Ahora sí A probar Está buenísima la piña Ahora Pepino Está buenísimo Jicama Melón Buenísima Ay, qué gusto Como yo Saludos Bueno, pues ya estamos Por terminar el video Y aquí voy a mandar Saludos Don Faustino A ver Don Faustino A todas las personas Que nos están mirando Y para allá Para Chula Vista No Vista hermosa Se llama La colonia Allá en Jalisco De Puerto Vallarta Pitillal Y arriba de Pitillal Está Vista hermosa A toda la gente Bonita Que tengan muchos Días de salud Y aquí está Frillito Pero está bonito También Para allá Para el Tuito También Para el Tuito Y saludos Para allá Para las muchachas De allá Ah, pues claro Las novias De Faustino Que tengan muchos días Felices Y allá Cuando vaya usted Para allá Lo van a estar Esperando Las muchachas Nomás que no Con la mano Del metate No, no Van a andar Van a andar Ahí bien vestidas Con su bikini Y todo Van a decir Aquí llegó Faustino Me va a pasear Me va a llevar A pasear Tiene que llegar Con un costal De dólares De verde Ya Si no Ni lo van a pelar Si es Dice que Que yo andaba aguitado Que me Me vean muy aguitado A mí Está que El video Es que estaba frío Y tenía la mano Bueno, si Tenía un poquito frío Verdad Pero No, yo no me aguito Nada Para que yo me agüite Primero Primero Muerto Que aguitarme Yo Miren Mi gente Yo Así como soy De Laraquiento Así me van a ver Desde que empecé Así me van a ver A mí todo el tiempo Que No sé Me gusta mucho Alegar mucho Me gusta mucho Hablar Y por eso Me dicen A veces Oiga Que está Triste No Le dije No estoy triste Nada de triste Este Estamos Estamos contentos También tengo Una buena Una mala Que ya van a empezar A llegar Las moscas Y todavía No es tiempo De las moscas Este No sé Hay nieve Y hay hielo Y todo Y aquí han añadido Las moscas Hijas de la fregada Hijas de la tortilla Es donde está bueno Entonces Así es Mucho La gente Mi linda Gente Que Me da mucho gusto Que nos están apoyando Y me siento muy contento Con ustedes Ya Este Ya mandamos Los aludes Entonces ahora Le voy a mandar Un correo de salud A toda mi gente Que se encuentra Por muchas partes del mundo Que nos están mirando Y Y no me voy a despedir Para siempre Sino que hasta el siguiente video A la misma hora Mi gente Ahí estamos Un aplauso Don Fatino Aplauso Ahí estamos